La Ley de Víctimas La Ley de Víctimas La Ley de Víctimas Bueno, la Ley de Víctimas surge a raíz de la necesidad a partir del incremento de los hechos delictivos, pero también surge como una respuesta a la ciudadanía que si bien es cierto se empieza a visibilizar más a partir del movimiento social que se da con la red por la paz. De Javier Sicilia. De Javier Sicilia, bueno, y de Julián LeBarón y una serie de actores que se reúnen para impulsar los derechos. De hechos muy dolorosos que sucedieron en Morelos. Así es. Para impulsar estos derechos de las víctimas. Es un reclamo social finalmente y surge de este sentimiento y de la necesidad de poder darle a las víctimas derechos parejos, digámoslo así. Tenemos reformas constitucionales muy importantes, tenemos la reforma del sistema penal y al final las víctimas creo que llegan un poco tarde a esta reforma y la intención es equiparar. ¿Se había pensado antes en ellas? Para disparar. Sí hay unas reformas previas, pero como que no se había logrado equiparar los derechos de las víctimas con los de los demás actores en los procesos penales. ¿Cómo se vio esto desde una ONG, Isidro? Bueno, el proceso de la ley de víctimas en el caso del Estado siempre fue acompañada por diversas pues ONGs, también diversos colectivos independientes y pues actores que también en su momento han trabajado por la atención integral a las víctimas y por sus derechos de estas personas. Y que también se entienda que la visión de los derechos de las víctimas debe ser una visión amplia y tiene que ser también una visión integral donde tanto el Estado como desde la sociedad civil se pueda uno también integrar a la lucha por los derechos de las víctimas. ¿Debe ser o significa esto que no está así o cómo? No, sí, sí es así, pero a lo que voy es que todas las instituciones del Estado deben de estar siempre velando por los derechos de las víctimas. Claro. ¿Y cómo se vio la creación, la necesidad de crear esta ley de apoyo a las víctimas desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Catalán? Es correcto, es importante precisar que las víctimas siempre han sido estos protagonistas olvidados dentro de las comisiones de conductas ilícitas que nosotros entendemos como delitos y que bueno, esto es parte del reclamo de la sociedad en los casos donde hay una mayor incidencia de delitos. Y bueno, este reclamo social ha llegado también a estos organismos autónomos no gubernamentales como son las comisiones de derechos humanos. En primer momento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha impulsado grandes reformas en el propio Congreso de la Unión. Y bueno, también las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas nos hemos preocupado y ocupado por atender primero a las víctimas que teniendo no ya sus derechos reconocidos en la propia Constitución, los hemos atendido y les hemos dado un seguimiento puntual y esto ha propiciado pues también que desde las propias comisiones hayamos emitido las recomendaciones necesarias para que se haya dado toda esta, la posibilidad de tener una ley general de víctimas y por supuesto una ley también aquí en el estado de Morelos. Y es que víctimas ha habido siempre, me queda clarísimo, pero a partir, quiero pensar del sexenio de Felipe Calderón, tuvimos un recrudecimiento de la violencia en este país que por supuesto tocó a Morelos, que tengo entendido que si no es el primer estado, es uno de los primeros estados que emite esta ley, ¿no? Así es, Morelos está entre los primeros estados que emiten su ley, primero surge la ley general, es decir, la ley a nivel nacional, y está la obligación de los estados de empezar a legislar, pero Morelos toma esta estafeta de manera inmediata y en un proceso, como decía el licenciado Isidro, participativo, lo cual es muy importante destacar, se empieza a generar y a construir esta ley de víctimas. Entonces, a partir de la participación se invita a foros, hay un consejo consultivo para la acción de la ley. ¿De qué año estamos hablando? 2013. 2013. Finales de 2013. Sí, más o menos. Y también es muy importante que el gobierno del estado de Morelos toma y hace suya esta inquietud y trabaja de la mano con todos los actores sociales para poder llevar, impulsar esta ley y finalmente se logra, ¿no? Es una ley que sí es muy importante decirlo, tiene el punto de vista de la sociedad civil, porque eso implica que muchas de las cosas que están puestas en esa ley surgen de la necesidad inmediata de las personas que la requieran, de las víctimas, de estos colectivos de víctimas, pero también de las organizaciones civiles que acompañan y apoyan a quienes están en situación de víctima. Creo que es de las grandes virtudes de esta ley. Así es. Que nace de la propia ciudadanía. Así es. Del dolor de la ciudadanía, Isidro. Sí, nace de los ciudadanos, de las personas que se reconocen como víctimas, pero también nace de una necesidad, yo creo, social a nivel estado. Creo que, como bien lo habías dicho, fue, si bien es cierto, fue en el 2006 con Felipe Calderón, cuando se empieza ya a hablar de las víctimas, pero pues ya anteriormente ya a nivel mundial ya se estaba ya pues hablando de las víctimas, de el reconocimiento de sus derechos y también el reconocimiento de estas víctimas, porque muchas veces las víctimas suelen ser invisibilizadas. Invisibles, claro. O sea, se invisibiliza quiénes son las víctimas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se invisibiliza a las víctimas? Es un punto muy importante. Creo que los legisladores se han abocado los esfuerzos primero a los derechos del imputado, que ahora conocemos como imputado, y siempre incluso las comisiones de derechos humanos en su momento nos enfocamos más a los derechos de los imputados, de los detenidos, por eso hay alguna serie de señalamientos que las comisiones de derechos humanos defienden a los delincuentes, que es un punto que hay que tocar y que hay que decir la Comisión de Derechos Humanos, desde el inicio de su creación en 1992, bueno, ha sido el acompañante también de las víctimas. En su momento hemos tenido incluso hasta las dos partes, ¿no? Los derechos del imputado y los derechos de la víctima, pero finalmente la comisión no es partidaria de uno de ellos, sino de que se respeten los derechos de ambos. Entonces, como decía hace rato, pues las víctimas se le olvidaron al legislador, por así decirlo, pero la sociedad misma con toda esta serie de movimientos se lo recordó, se lo exigió, y ahora pues ya está plasmado en la Constitución, está plasmado en una ley general, en una ley estatal, pero bueno, habría que valorar si esta ley se está cumpliendo, si realmente las víctimas están accediendo a todas estas garantías que les deben de estar respetadas, eso sí valdría la pena poderlo platicar. Claro, analizar, por supuesto. Yo la pregunta que les tengo es también, ¿a partir de qué momento se es víctima? Los familiares también se vuelven víctimas, pero si nos permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos con esta respuesta. ¿A partir de qué momento se es víctima? Y si los familiares también son considerados víctimas, es la pregunta que les tengo. Así es, bueno, una persona se encuentra en situación de víctima a partir de que vive un hecho victimizante o es el sujeto pasivo de un delito, digámoslo así, es decir, sufre la comisión de un delito. Los familiares son víctimas, claro. La ley estatal de víctimas contempla tres tipos de víctimas, las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. Las víctimas directas evidentemente es quien recibe de manera directa la comisión del delito. El afectado. El afectado directo. Las víctimas indirectas son todas las personas que se encuentran cercanas a esa persona. Su familiar, incluso amigos muy cercanos, quienes tienen una relación de hecho muy cercana con esa persona, también son víctimas indirectas. Y finalmente las víctimas potenciales. Las víctimas potenciales son aquellas personas que a partir de la labor que desempeñan, bien sean auxiliando a quien sufre un delito, acompañándole o que su trabajo es darle seguimiento al buscar que se haga justicia en el caso de la comisión de un delito, pueden llegar a ser víctimas por el hecho de la labor que desempeñan. Por ejemplo, los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos. Estas son las tres categorías de víctimas que reconoce nuestra ley. Pero aquí de repente hay alguien que pudiera sentirse, considerarse víctima, pero ¿en qué momento la ley lo reconoce como víctima? La ley dice que a partir de que sufre un hecho victimizante. Es más, la ley, que es una ley muy amplia, ni siquiera requiere de la presentación de la denuncia. Lo idóneo es que lo haga porque a partir de ella hay algunos requisitos de procedimiento, digamos así, que implican que el Ministerio Público les otorgue un documento y se hagan una serie de trámites. Pero aun cuando no lo hagan, el simple hecho de que ellos hayan sufrido un delito, los pone en situación de víctima. Entonces, a partir de que reciben o son los sujetos pasivos de la comisión de delito, a partir de ese momento se encuentran en situación de víctima. Es que también, bueno, de repente podría darse el caso de personas que se hacen pasar por víctimas. Sí, claro. ¿Les ha tocado? Poco, muy poco. Honestamente, la mayoría de la gente que acude con nosotros es gente que realmente ha sufrido la comisión de un delito. Y algo que me parece que es muy importante que hay que puntualizar es que nuestra ley no solo contempla a las personas víctimas de delitos, también contempla a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Así que esa persona se encuentra en situación de víctima en la cuestión de vulneración de derechos humanos a partir de que el hecho que les vulnera sus derechos humanos. Hay requisitos en este caso para poder determinarlo, que es el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos emitan un documento en donde establecen que efectivamente hubo una violación. Yo les preguntaría, por ejemplo, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para una organización civil, ¿consideran que está funcionando bien esta ley? Desde la sociedad civil yo creo que sí, sí está funcionando la ley. Es una ley, como lo dijo la maestra América, es una ley bastante amplia, es integral, incluso es algo que nosotros como organización y que las víctimas también estuvieron dentro de su creación. Entonces yo creo que sí ha estado funcionando. Lo que podría faltar es la difusión de los alcances de esta ley. O sea que, por ejemplo, un alcance o un resultado es la creación de la Comisión de Víctimas, que actualmente ya está funcionando. Y yo creo que lo único que podría faltar es eso, la difusión del alcance de esta ley y que las víctimas sepan que en caso de sufrir una violación a sus derechos o algún hecho victimizante, pues tienen un lugar, un órgano al cual acudir y se les haga una reparación integral. Ahorita vamos a la reparación del daño. A ver, ¿cómo se ve esto desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Catalán? Vale mucho la pena mencionar que efectivamente, como dice el licenciado Isidro, la creación de esta ley fue muy cuidada desde el propio gobierno, desde el propio legislativo, desde la propia Comisión de Derechos Humanos, que también participamos, desde la propia sociedad civil y las ONGs que están inmersas en estos temas y que efectivamente, bueno, ya data de hace algunos años que se entró en vigor y que, bueno, a lo mejor el proceso ha sido lento, pero ha sido considerable. Pero ha sido un buen proceso, ¿ha funcionado? Hay que reconocerlo, se ha tardado, pero creo que ha funcionado. ¿Por qué se ha tardado? Yo creo que el tema de los presupuestos es generalmente lo que puede impedir que se materialicen muchas cosas de la ley, como la conformación propiamente de la comisión, primero al designar a los comisionados, posteriormente conseguir las instalaciones, el personal que... Es algo, crear algo totalmente nuevo que no existía. Totalmente nuevo. El asunto del fideicomiso al que tienen que acceder en su momento las víctimas y toda la parte que sigue no solamente crear la ley, crear la comisión, sino involucrar precisamente a la fiscalía, a ministerios públicos, a los propios jueces, capacitarlos, sensibilizarlos y también el asunto de la difusión para que la sociedad conozca estos derechos, se acerque a las instituciones y reclame precisamente estos derechos, creo que es donde hay que trabajar lo suficiente. Pero desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos, el proceso que se ha seguido, aunque lento, ha sido bueno y ahora estamos ya teniendo los resultados que seguramente va a haber mucho más, más adelante. Gracias. Maestra Abena, ¿cómo están siendo los resultados? ¿Está habiendo resultados? Sí. Sé que el camino no ha sido nada fácil, ¿eh? Así es. Nada fácil. No, no ha sido nada fácil. Hay algo que me gustaría puntualizar. Esta ley es una ley muy amplia porque abarca demasiado, pero es una ley la que llamamos progresiva. Es decir, es una ley que no como la mayoría de las leyes, en cuanto se publica, entra en vigor de inmediato. Es una ley que entra en vigor, sí, pero como señala muchos cambios, va dando el tiempo de que poco a poco se vayan adecuando todas las instituciones gubernamentales a las que tiene que permear para poder darle resultados óptimos a las víctimas. Por eso un poco, aunado a lo que ya decía el licenciado, se siente como que es un poco lento, pero es que es una ley muy amplia que requiere un cambio estructural y de mentalidad muy grande, que se ha ido avanzando afortunadamente así es. ¿Requiere un cambio estructural de qué y de quién? Pues de las estructuras gubernamentales, pero también de las estructuras sociales en muchos, muchos aspectos. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, en cuestión de educación, en los servicios de salud, en promover la cultura de la denuncia, de la participación ciudadana. Es decir, ya estamos trabajando sobre esos cambios y ya estamos viendo resultados, pero obviamente por eso a lo mejor se siente como que es lento, lo que pasa es que es muy amplio el cambio. Claro, sí, 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 ha sido un proceso largo y precisamente todo esto que tiene que ser participativo también implica que hay que ir tomándole el tiempo a quien participa en la elaboración y en la implementación. En cuanto a los resultados, bueno, ya efectivamente ya existe la comisión, ya existe el espacio para la atención a las víctimas, que además es un espacio muy digno, se cuidó mucho ese aspecto, es un espacio agradable, digno para atender a las personas que están en situación de víctima. Es maravilloso ver cómo de repente llegan las personas y cuando estamos trabajando con ellas dicen, no, lo único que necesito es sentarme aquí, déjeme sentarme aquí a ver, a tranquilizar. ¿Cómo funciona, maestra? Si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos a entrar a esta parte tan especial de cómo funciona una institución tan nueva y que toma casos tan delicados. Regresamos, ¿no? Regresamos, no se va. América, ¿y cómo funciona? Normalmente las personas acuden a nosotros a solicitar los servicios que ofrecemos. La gama de servicios que ofrecemos parece muy amplia, en realidad lo es, somos poco personal, hay que decirlo, pero nuestro trabajo es destrabar los asuntos de las víctimas. Entonces, bueno, tenemos una gama desde el área de atención, asistencia y vinculación, por ejemplo, en donde estamos para, primero, la reacción inmediata, que es el acompañamiento que hacemos con otras instituciones de gobierno, eso tiene que decirlo. Policías normalmente, sí, pero también el centro de justicia para mujeres, la misma fiscalía, el sector salud para que atiendan a las personas, pero hay otros servicios que ofrecemos a quienes viven en situación de víctima, que pueden ir desde becas para los niños o niñas que estén en la situación de que la necesitan, uniformes escolares, proyectos productivos, es decir, la gama es muy amplia. La intención es que la persona, las personas, puedan retomar su proyecto de vida después de un hecho victimizante. ¿Ustedes inician a partir del Ministerio Público o a partir de dónde, cómo? ¿Cómo llegan a la víctima a ustedes? Pueden llegar de varias formas, pueden llegar por ellas mismas, porque acuden a nuestras oficinas a solicitarlo, muchas veces son canalizadas por la Comisión de Derechos Humanos, por agentes del Ministerio Público, por el sector salud, es decir, cada vez hemos ido permeando más nuestra existencia y el funcionamiento para que en cuanto cualquier funcionario o funcionaria o cualquier persona que conozca a una persona que esté en situación de víctima, pueda canalizarla con nosotros o pueda llegar con nosotras para que le demos la atención. ¿Cómo definiríamos la situación de víctima? La maestra América tocó un punto muy importante hace ratito. Se considera víctima desde el momento mismo en que ha sufrido la comisión de un delito. Y es precisamente cuando ha sufrido la comisión de un delito que la gente no sabe que tiene que ir a denunciar. Es que hay de delitos a delitos. Llega la comisión de derechos humanos, o llega la comisión de víctimas, o llega la ONG que se encarga de este tipo de temas. Y estas instituciones u organismos no gubernamentales tenemos en primer momento que escucharlos y canalizarlos. Si se trata de alguna situación de urgencia, bueno, debemos privilegiar primero la salud. Y entonces estamos obligados desde ese primer momento a buscarle atención médica y la atención psicológica. Es ahí donde todas las instituciones pues debemos de estar plenamente capacitados de conocer precisamente este tipo de protocolo para poder atender a las víctimas. Y en ese sentido es como finalmente ya la comisión de víctimas la que se encargará a lo mejor. Y la atienden. Exactamente. ¿Cómo la atienden, maestra? Algo que es importante. Procuramos, en la medida de lo posible, atender a las personas mediante cita. La intención es no tener a la gente esperando todo el día. Y la privacidad me parece un punto muy importante también, ¿no? Una vez que llegan con nosotros, hacemos una primera entrevista multidisciplinaria con la persona que se encarga del registro estatal de víctimas, la persona que se encarga del área de la asesoría jurídica y la persona que se encarga de la cuestión de atención y asistencia, que además es una psicóloga que puede hacer labores de contención en caso de que sea necesario. Una vez que se hace la primera entrevista con las personas y se inicia el proceso de registro en el registro estatal de víctimas, es un requisito que nos marca la ley, se les piden documentos muy sencillos, como son acta de nacimiento, copia de su identificación oficial, CURP, y si lo tienen, declaración ante el Ministerio Público o en caso de que ya tengan una sentencia de un juez firme, la copia que tengan, que nos la lleven. Si la tienen certificada, mejor. Si no la tienen, no se preocupen. Nosotros les ayudamos a obtenerla. ¿Cómo se resta el daño? Nos quedan dos minutos de programa. Cuéntenos, por favor. Una vez que terminamos con el área de atención, pueden pasar al área de reparación integral y derecho a la verdad. Existe un fondo que se ha establecido para reparar el daño a las víctimas, para tener acceso al fondo, y eso es importante que la gente lo sepa, para todos los servicios de los que les estoy hablando, basta con que seas víctima de cualquier delito, pero para poder acceder al fondo, la ley sí establece la limitante de que tienen que ser delitos que atenten contra la vida, contra la libertad, es decir, aquellos delitos que llamamos graves, de los que conocemos de acto impacto, es decir, secuestro, violación, homicidio, feminicidio, desaparición, trata, que son de los delitos llamados graves, esos son los delitos que tienen derecho a acceder al fondo de reparación, también hay otro tipo de medidas que se otorgan del fondo, como las medidas de ayuda y asistencia. Las medidas de ayuda básicamente tienen que ver con el apoyo inmediato que las personas requieren para superar el hecho victimizante, por ejemplo, en el caso de los homicidios, marca la ley que podemos reembolsar los gastos funerarios, que la gente erogó, es un trámite muy sencillo que también nosotros acompañamos y ayudamos a la gente a hacer. ¿Tratamiento psiquiátrico? Para que lo pueda hacer, tratamiento médico, por ejemplo, es muy importante. Lo primero que vamos a votar siempre son las medidas que otorga el Estado, es decir, vamos a buscar primero sector salud, sector educación, solo en los casos en que no se encuentre dentro de lo que el Estado ofrece, entonces se buscará que el fondo pague ese tipo de medidas. Eso por cuanto a las medidas de ayuda. En cuanto a la reparación, la reparación se hace cuando quien cometió el delito, porque al final del día es el primero obligado o obligada a reparar el daño, quien cometió el delito, no puede hacerlo, entonces el Estado, se dice de manera subsidiaria, asume la responsabilidad de no haber protegido todo lo que debía al ciudadano o ciudadana y entonces el Estado puede entrar a reparar de manera subsidiaria ese daño, de acuerdo a lo que un juez haya determinado o en los casos que establece la ley, el consejo de la comisión determine, de acuerdo al delito que se haya establecido, obviamente en los parámetros, es decir, que nos marca la ley. Ya se está teniendo acceso al fondo, a las medidas de ayuda y a la asistencia. Muchísimas gracias. Ya para terminar, licenciado Isidro, rápidamente, ¿qué le recomienda usted a los ciudadanos? Pues yo creo que es muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos, y no solamente los derechos de las víctimas, sino también los derechos que uno tiene como persona y como miembro de un Estado, creo que es importante que la gente sepa reconocer y hacer valer sus derechos, y en caso de que tengan alguna situación, busquen la ayuda en las instancias, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Víctimas, o se acerquen a alguna asociación civil para que los puedan ayudar, orientar, y también hacerles saber que en todo este proceso siempre hay personas con las cuales pueden llevar un acompañamiento físico. Claro, que es muy importante. Licenciado Alcántara. Insistirle a la sociedad que tenemos que tener un hábito de denuncia, que no hay que tener temor de las instituciones, no hay que tener temor a denunciar si hemos sido víctimas de un delito o de violaciones de derechos humanos. Contamos con una serie de instituciones comprometidas precisamente a velar por que se respeten estos derechos, como es la Comisión de Víctimas, como es la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, que tiene el servicio a las 24 horas de todos los días del año, estamos a sus órdenes, y que incluso hemos estado trabajando de manera coordinada con algunas otras instituciones para que la atención que les demos sea lo más integral posible. Que hagan ejercicios de sus derechos, que se acerquen a las instituciones, y sobre todo que denuncien los casos de los que están siendo sujetos. Que eso es lo más importante, que usted participe, y que si se ve en esa situación, acérquese, porque lo van a apoyar, y sobre todo denuncien. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en esta ocasión con nosotros en Reporte en Punto. Gracias, buenas tardes. Gracias, y como siempre, muchísimas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.